La Policía Federal brasileña desarticuló una red integrada por funcionarios públicos, empresarios y políticos que desviaba recursos destinados al combate de la pandemia por el nuevo coronavirus en ocho estados y en la capital del país. La Operación Virión, nombre en alusión a una de las frases del virus, movilizó desde tempranas horas de la mañana a 150 agentes federales y fiscales de la Contraloría General de la Unión para cumplir con 36 órdenes de arresto y allanamiento en despachos públicos y empresas particulares. La red, de acuerdo con la información, cometía fraudes en la licitación de compras de productos y servicios durante la pandemia por la COVID-19, que ha dejado en el país más de 104.000 muertos y casi 3,2 millones de casos confirmados. Los investigadores sospechan que fueron desviados unos 9,1 millones de dólares en la adquisición de insumos médicos, equipos hospitalarios básicos, respiradores, pruebas rápidas de diagnóstico, material informativo impreso y lechos en hospitales particulares. La situación más grave, según la policía, ocurrió en el estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela, donde el exsecretario de Salud Francisco Monteiro y el diputado regional Jefferson Alves articularon el fraude en los precios negociados y recibían pagos de las empresas que vendían los insumos. De acuerdo con las autoridades, la red se aprovechaba del estatus de emergencia decretado por estados y municipios que permiten las compras sin todas las exigencias de licitación y se verificó que los procesos no seguían un orden cronológico para beneficiar supuestamente los negocios de mayor interés para el grupo.